Yo, Iber, estoy haciendo puenting sin cuerda a ver si me muero Saltando al abismo pa' huir de falsos abrazos Cerca de mí mismo por si acaso me revelo Primo, abro mi cuaderno por no abrirme el antebrazo Estoy solo, no me arrepiento Aunque a veces me pregunto si marcaste algo lo siento Hundido en el lodo o en un mar de estiércol Preguntándome por qué coño lo cuento Has pisado la plantilla de mis zapatos Has besado las heridas que causaste Has llorado de impotencia o de impactos Joder Jaime, por qué coño no me escuchaste No estoy muerto, no Estoy cantándole a la luna para ahogar mis pensamientos Estoy demasiado sobrio Renegando del pasado que me destrozó por dentro Something in the way 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 And the animals have trapped I've overcome my pets And I'm living off of grass And they're ripping from the ceiling It's okay to eat fish Cause they don't have any feelings Something in the way 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 Yeah Something in the way Something in the way Yeah Yeah Gracias por ver el video.